¿Tal parece que nuevamente Dieguito le ha sido infiel a Amanda Miguel o así ella lo daría a entender? Si quieres enterarte aún más sobre esta información, acompáñame hasta el final. Bienvenidos a un nuevo vídeo en Famous Closeup. Por mucho tiempo todos hemos sabido que Diego no ha respetado a Amanda Miguel en lo que a fidelidad se refiere. Aunque claro, Amanda no ha mostrado ni ha hablado mucho sobre estas cosas, pero ella ha dejado muy en claro que nunca ha sido ni sería infiel ni haría las cosas que él ha hecho. Sin embargo, ella expresa que no se arrepiente de haberlo hecho porque ahora tiene a la familia que siempre ha deseado. ¿Pero por qué se anda comentando esto? Bueno, fue porque ahora ella publicó una foto en su cuenta de Instagram que resultó ser bastante impresionante porque mostró que otra vez estaría teniendo inconvenientes con Diego según por una nueva infidelidad. Me encontré este mensaje de amor de mi esposo en la cocina de regreso a casa del aeropuerto. Hemos pasado tiempos difíciles, algún día les contaré todo, aunque yo sé que ustedes saben. Simplemente les comparto cómo es que intentando más y más duro sí se puede remontar el barrilete. Siempre que sea cosa de dos y no de una tercera oportuna y arrimada lagartona. No se descuiden, por experiencia se los digo. Entonces lo que se está creyendo es que una vez más Diego le ha sido infiel, pero ella está dispuesta a resolverlo y a salir adelante de esta tercera como la describió en su escrito. Y dice lo siguiente, Te adoro. Pronto regreso. Siempre en mi mente y en mi ser. Siempre te amaré. Diego Como siempre y al leer lo que decía tanto la carta como el escrito que hizo Amanda, los seguidores de ella no tardaron en reaccionar y muchos sintieron compasión y empatía con la situación. Existen muchas. Yo también tuve mi experiencia, pero aquí andamos caminando juntos de la mano. Solo el amor lo puede todo, siempre y cuando sea mutuo. Mi señora bella, no hay mujer que la sustituya, ni en el pasado se pudo, mucho menos en el presente. Así fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante. Cabe recordar que durante el 2020 los rumores sobre un supuesto divorcio de la pareja tuvieron mucha fuerza luego de que ambos pasaran lo de la enfermedad mundial en países diferentes. La cantante tuvo que quedarse cerca de la casa de su hija Ana Victoria debido a la limitación de vuelos que hubo en esos días debido a la enfermedad. Y por este motivo Amanda no pudo regresar a su hogar por varios meses y esta situación la mantuvo alejada físicamente de su esposo. Pero bueno, aún no se sabe qué fue lo que pasó exactamente si Diego otra vez haría algo que la incomodara. Aunque si ella está dispuesta a perdonar y continuar su relación, pues esa es su decisión. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal, síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up, gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.